La enorme dependencia de las huertas aguacateras con las fuentes de agua las lleva ya a competir con poblados y con otras actividades económicas por el recurso, que con la deforestación y los incendios se está tornando escaso. Aguacate, la disputa por el agua, el tema de esta semana en Territorio Reportaje.